Bueno, mi nombre es Julián Francisco de Nadiez Hernández, soy tornero expresador como profesión, llevo aproximadamente 12 años de experiencia y acá en el taller del maestro Cachopo llevo dos meses ya laburando con él. Bueno, usted además de torneros también le gusta la música, ¿no? También, sí señor, tengo como hobby o como otra profesión ser DJ, que también llevo aproximadamente unos 12, 13 años. ¿No tiene nada que ver o un disco o una platillo se parece a un torneo? No, no, no. ¿Nada que ver? Bueno, interesado por venir a entrevistarlo porque es una profesión que tiene mucha posibilidad, ¿no? Hay mucha oportunidad porque a nivel de la industria se mueve mucho este tema que tiene que ver con la metalmecánica y todo esto. ¿Usted se siente feliz haciendo este trabajo? Sí, claro, claro. Ya como le comento, son 12 años. Lo bonito de esta profesión es que no es una profesión tan monótona. Sí, todos los días vemos cosas diferentes, todos los días aprendemos algo diferente. ¿Es un reto? Todos los días. Claro, sí señor. Por ejemplo, el reto de hoy es hacerle una tapa a una... Sí, claro. Hacer la adaptación de esa caja a motor es un nuevo reto. La forma como se hace el montaje de la pieza en la máquina y obviamente sus respectivos cuidados, medidas... ¿El metal que se debe utilizar? Claro, pues en este caso utilizamos una platina HR. Es un material muy maleable, muy maquinable y también por costos. Bueno, yo quiero aprovechar este momento. ¿Esa caja de qué tipo de camiones que le van a hacer una adaptación es pasarle una caja diferente a otro tipo de camión? Sí, lo que se hace la adaptación es que se utiliza el motor original del camión y se le va a adaptar una caja que no es una referencia original del camión como tal. Le va a quedar el mismo motor pero con una caja diferente. ¿Por qué? ¿Qué beneficios tiene que la va a cambiar? Pues beneficios no tanto. Es más que todo de pronto por la referencia de la caja que ya no se consigue o la facilidad de haber conseguido esta otra caja nueva. Ah, bueno. Muy bien. ¿Algún trabajo en donde le haya tocado, jue madre, una semana, varios días y no ha podido terminar o qué puede contarnos de anécdotas o tal vez de su profesión? No, como tal pues son muy pocos los trabajos que sean extensos de decir que se tome unas semanas enteras, ¿no? Bueno, más que todo en la parte de la industria sí se realizaron muchos trabajos. Pero generalmente tienen que ser muy rápidos porque la gente es elevada y tiene que... Claro, sí señor. Sobre todo si uno, por ejemplo, pertenece a la cuadrilla de mantenimiento de alguna empresa de producción masiva, entonces donde uno tiene que agilizar porque uno tiene que desvarar esa máquina. Bueno, ¿qué tan importante se siente usted en un proceso, digamos, en un proceso cuando está llevando un vehículo en este momento, ese camión que usted está reparándole, haciéndole este arreglo en la caja, está parado? Sí. De usted depende en que salga al ruedo rápido. ¿Cómo se siente usted en el grado de importancia en este aspecto? Bastante, bastante fundamental porque de todas maneras cualquier margen de error acá afecta a todo tipo de trabajo también de aquí en adelante, como para el manejo del camión, la movilidad. El mecánico también. El mecánico, todo. Entonces, somos una pieza muy importante donde no podemos fallar absolutamente nada. Bueno, además de, le tengo una pregunta. Yo sé que en esto se corre mucho riesgo, ¿no? ¿Tiene de pronto usted alguna dificultad que haya tenido de riesgo? Laboralmente aquí en el entorno, no. Gracias a Dios, no. Nunca he tenido un percance de accidente laboral, de alguna lesión, alguna afectación operando la maquinaria, no. Gracias a Dios, no. Bueno, aquí en este momento estamos operando un torno paralelo. Esto es un torno de aproximadamente dos metros y medio entre puntos y aproximadamente con un volteo de 80 centímetros, de 80 a 90 centímetros de volteo. Que es la capacidad de la pieza grande que podemos maquinar. Y la distancia entre puntos es la capacidad de piezas largas que podemos maquinar en este tipo de torno. ¿Cómo llegó a trabajar en esto? ¿Por pasión o por un familiar o cómo reconoce? Más que todo empecé en el colegio Guanentá. Soy de la especialidad mecánica y pues siempre me llamó la atención de allá desde el colegio cómo es el sistema de operación de torno, fabricación de piezas y todo. Y pues de ahí encontré la oportunidad de hacer el curso técnico en el SENA. Entonces realicé el curso, soy técnico del SENA y ya cuando se viene todo el manejo de las prácticas, la experiencia y otro tipo de trabajos en otras empresas, llama mucho más la atención a todos. ¿Es un buen trabajo entonces? Sí, claro, sí señor. Bastante. ¿Feliz con lo que haces? Bastante feliz, aquí estamos, sí señor. Bueno, muchas gracias. Con gusto. Saludos para Mañaneando a todos los televidentes. Bueno, un saludo a todos y aquí cualquier tipo de trabajo, cualquier actividad que necesiten, aquí los estamos esperando para atenderlos. Muy bien. ¡Suscríbete al canal!